Siempre. Han derogado varios artículos, que son varios, te los puedo enunciar, enumerar, y la diferencia de cada uno, pero libre de partes, algunas cuestiones, siempre. ¿Cómo sea? Claro. Y libre de partes, lo que se llama la libertad, que muchos dicen de la libertad y hablan de estos contratos nuevos, lo que más habla es del plazo mínimo legal, que para viviendas puede ser de un año, dos años, tres años. ¿Puede ser de un año, dos años o tres años? Exacto. O más. Además, para mí los usos y costumbres, lo que es vivienda, vamos a sostener los dos años. Los dos años, claro. Sí. Lo que era antes, digamos. Lo que era antes, exacto. Lo comercial, si no se pone plazo, la ley reglamenta que van a ser tres. ¿Qué vas a poner? Puedes poner un plazo de uno o dos años también. Ajá. Después nos habla de... Eso digamos que no es rígido, por eso lo han como desregulado. Claro. Exacto. Pero bueno, siempre acuerdo de partes. Y la renovación cada cuánto. Digamos, con respecto a la inflación. El ajuste. A cómo vaya el país. El ajuste. El ajuste. Porque vos tenés el valor de celebración del contrato donde tenés el valor donde se inicia el contrato. Sí. Y dentro de ese contrato vos pactás los índices o indicadores. Claro. ¿No? Que también nosotros en lo que es vivienda nos vamos a inclinar por el ICL que veníamos usando antes de esa última reforma que habían hecho con ese indicador de costo de vivienda única. Claro. Pero bueno, podés pactar otros indicadores. También habla de pactar indicadores privados. Pero bueno, lo que es locación de vivienda. No tenés inquilinos que viven a recibo de sueldo. Para nosotros ajustarle antes de seis meses y a un índice de inflación real. Claro. Tornaría abusivo. O sea, lo que es comercial después ya es libre de partes. O sea, puede ser la inflación real. Puede ser que se tome un producto de más ventas que tenga el negocio. Y a medida que va aumentando ese producto, se va aumentando el porcentaje del alquiler. Eso queda libre de partes. Fue siempre más liberal lo comercial. O sea, los contratos comerciales. Claro, claro. Y la moneda puede ser ahora en cualquier moneda. Sí, sí. Es libre. Es libre. Es libre. Y lo que hablan algunos artículos es que el juez no puede arbitrar con que después no se paguen esa moneda. Se tiene que pactar. Eso se pacta entre el locatario, el locador, con la inmobiliaria, obviamente. Exacto. Nosotros siempre, o sea, la intermediación en el trabajo nuestro es acercar a las partes y negociar constantemente. Y obviamente son nuestros dos clientes, tanto el locador como el locatario. Yo escuché que en la Ciudad de Buenos Aires ya hay más pedidos de dueños de viviendas para poner en alquiler. ¿Aquí en Junín se ha movido el tema o no? ¿Has tenido más pedidos? Un poquito. Porque hay gente que se ha entusiasmado con esta situación. Claro. Siempre volviendo al tema de contratación de viviendas, que es la parte más débil y lo que más cuidamos nosotros. Es bueno que alguien va a celebrar un contrato, pero ¿qué pasa? Siempre y cuando una persona siempre es responsable, se quiere proyectar, aunque sea saber cuánto va a pagar y si va a haber, antes de celebrarlo, que no va a poder cumplir con ese contrato, no va a alquilar. Exacto. Por eso, si los precios son abusivos, son muy altos, yo calculo que esas propiedades van a quedar un poco fuera del mercado. Siempre que sea un precio razonable, acorde al mercado, se va a celebrar un contrato. Con respecto a las ventas, ¿ha habido movimientos? Ha habido movimientos de ventas. ¿Meses? Sí. Lo que es la temporada alta nuestra es septiembre, octubre. Este año con el tema de las elecciones que se dilataron tanto. Sí. Es la incertidumbre, ¿no? Sí. No, el balotage, esto, el otro, como que se distorsionó un poco. Pero hubo gente que donde vio oportunidades, pudo realizar una operación. Claro. Y gente también que estaba cansada de esperar. Y bueno. Ahora, ¿qué pasa con uno que tiene un contrato ya con la ley anterior? ¿Esa queda vigente? Sigue vigente. Sigue vigente. Sigue vigente la ley. Hasta que se cumpla el contrato. Hasta que se cumpla el contrato. Y también en esta modificación de artículos, dice que llegó el caso que se celebre hoy con un índice X y mañana no se publique más ese indicador, siempre y cuando que sea de público conocimiento, se puede derivar a un indicador de similares características. O sea, no puedes, dejando de publicar un indicador que rige, no sé, dentro del INDEC, no puedes salir a un indicador de inflación de los privados. O sea, siempre siguiendo esa norma. ¿Todavía hay contratos con la ley anterior y la anterior también? Tenemos la última ley que se modificó, habremos hecho pocos contratos con ese indicador y después tenemos varios todavía con la ley anterior. Claro. Sí.